Por ejemplo esta Yo no tengo ni idea de esa, ¿qué hago? Ah no, que es cuadrado, perdón Si, algo así pues hace Pero para mi lo más importante de estos ejercicios es que tu no sabes por donde te va a salir Porque tienes que hacer intenta cosas Entonces se llama En programación tenemos de esa Se llama Heurística No son reglas pero tu tienes idea que puedes ir aplicando Vais a hacer algo los dos Digo No pongáis esa cara de Oh, que no estamos haciendo nada Muy mal No tengo nada que hacer No tengo nada que hacer Me casi la mal Esa es una excusa muy buena también No tengo nada que hacer Pero si hago esto tampoco llego a nada así muy ¿Eh? ¿Qué hago? Voy a probar Voy a probar Menos dos seno cuadrado de x igual a cero Y yo hago cambio de variable como me da la gana Y me queda Z cuadrado menos z igual a cero Y este tiene dos soluciones Cero y uno Porque he puesto yo z Pero entonces no mola Z cuadrado menos dos z Cero y dos ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con esto? Seno cuadrado igual a cero Si seno cuadrado es igual a cero El seno es cero ¿Vale? Y si seno cuadrado Igual a dos El seno es igual a raíz de dos Pero esto es imposible Yo no Si no puede ser mayor que uno Y para que el seno sea cero Pues Cero más ciento siete Bueno No voy a sacar las de vuestro libro Voy a sacar las del otro